¿Cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre. Yo soy Ricardo Domínguez. Estas son las charlas desde la cafetería de Estilocracia. Y espero que se encuentren muy bien. Espero que nos encontremos otra vez con el gusto de siempre para saludarnos y conversar un poco. Y ¿saben qué? He estado pensando en esto que dijo Nietzsche alguna vez. Los verdaderos enemigos de la verdad no son las mentiras, son las creencias. Y esto me acuerdo, bueno, me vino a la mente y tiene lugar por una sencilla, una muy sencilla razón. El Internet, y particularmente Google, realmente ha venido a resolverle la vida a muchísima gente, me incluyo, porque muchas cosas que me urge saber las encuentro en Google. le pulso a Google, pregunto y me trae una respuesta. Pero esto nos convierte en dogmáticos. Les voy a explicar por qué. Y por qué lo, les voy a explicar por qué lo creo. No les voy a explicar por qué nos convierte en dogmáticos, sino por qué creo yo que nos está convirtiendo en dogmáticos. Entendiendo por dogma una verdad, es decir, un concepto que es verdad, nos guste o no, y que lo tenemos que aceptar a fuerzas, como los dogmas religiosos. Eso es un dogma. Y entonces resulta que mucha gente que no sabe del tema o de temas más que de manera muy superficial, adquiere un par de cosas más sobre el tema y siente que ya es experto. Y al sentir que ya es experto, entonces habla como si realmente supiera mucho del tema. Y no es así. Estamos, como dijo el maestro Humberto Eco, estamos llenos de habladores, de gente que ahora se siente muy conocedora solamente porque lo leyó en Google. Y Google tiene un pequeño problema que quiero que conozcan ustedes muy bien. Google se basa en algoritmos y todos tenemos una identificación en Google. Una identificación muy clara sobre nuestras tendencias, lo que hemos subido, a lo que le damos like, las preguntas que hacemos a Google generan un perfil. De tal manera que ese perfil, formado por algoritmos, siempre nos va a llevar a encontrar la respuesta que nosotros esperamos. Y esto está basado en un principio muy viejo que también mencionó Humberto Eco en su novela El péndulo de Foucault a través de un personaje que se llama Garamont, que es el dueño del editorial donde trabajaban Jacopo Belbo, Casahubón y Teotalevi. Y él les decía a sus tres editores que no tenían que decir nada que no estuviera aprobado porque ellos querían exponer una serie de teorías y una serie de conocimientos descubrimientos que nadie conocía. Y él les dijo, no hay que publicar nada que no conozcan nuestros lectores porque no nos van a creer. Los lectores solamente creen lo que ya sabían previamente. Y esto es lo que están haciendo los algoritmos de Google. Nos están dando las respuestas que nosotros esperamos. De tal manera que nosotros decimos, si Google me lo dijo, es cierto. Y al pensar que si Google lo dijo, es cierto, estamos introyectando un dogma. Estamos adoptando un dogma como verdad. Y ese es un verdadero problema. Porque por eso el Internet y el Google no tienen que instruirnos. Nosotros necesitamos a los maestros, a los profesores. Necesitamos a los letrados. Necesitamos que alguien nos diga, esto es paja, esto es falso, esto es verdadero, esto es probable y esto solamente es posible. Pero no es probable porque no ha ocurrido nunca. Entonces, ¿por qué es la diferencia entre posible y probable? Posible es lo que podría ser. Probable es lo que ya ha sucedido y que puede suceder otra vez. Así es como funcionan los algoritmos. No nos dan las cosas probables. Nos dan nada más atole con el dedo, por así decirlo. Es decir, nos dan la respuesta que nosotros esperamos. Porque ellos ya la tienen conformada, conforme a los algoritmos que han estudiado y creado nuestro perfil. De manera que siempre que preguntamos algo en Google, nos va a dar a nosotros la respuesta que esperamos. Y eso nos va a confirmar que nosotros somos los dueños de la verdad y que los demás están viviendo en el error. Y esto no es cierto. Esto es falso. Yo les propongo que hagamos varios ejercicios y no consultemos tanto Google. Podemos consultar perfectamente las enciclopedias. Podemos entrar a un sitio de enciclopedias. Hasta donde yo tengo entendido tanto la británica como la hispánica, tienen ya un sitio. Y la Real Academia Española no es que queramos buscar qué quiere decir una palabra. Es que al buscar una palabra en el diccionario de la Real Academia Española, trae toda una historia. También si entramos al sitio de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, también podemos encontrar las respuestas que estamos buscando. Pero respuestas ya más científicas, más filosóficas. No las respuestas que nada más son atorle con el dedo que los algoritmos de nuestro perfil han elegido para nosotros, conforme a lo que estamos preguntando. Y ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Y ese es el tema que me gustaría que todos expusiéramos. Porque pues de eso se trata. Porque así, lo que yo pregunté en Google, a lo mejor yo lo estoy tomando como verdadero y prácticamente como dogma. Y lo que ustedes preguntaron y la respuesta que les dieron puede ser completamente distinta a la mía. Y en eso nos vamos a enriquecer ustedes y yo. Ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo, a lo mejor para ustedes es una tontería, o es falso, o es improbable, o es distorsionado, o es una verdad a medias, o ni siquiera es verdad. Y eso es lo que me gustaría que discutiramos para poder llegar a una buena conclusión. Es el tema de hoy. Y ya que acabamos el tema, pues quiero pedirles de favor que se suscriban a mi curso de vinos en infoestilocrata arroba gmail punto com. Bueno, ha sido como siempre un gusto saludarlos. Espero que el tema les interese, les conmueva y les mueva algo adentro para que dejemos de consultar en Google y empecemos a consultar a los autores verdaderos. ¿Les parece bien? Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!